Con los millones Podrán llevarte a Roma en vacaciones Podrán hacer vibrar tus emociones Pero jamás lo olvides a ese hombre ¡Dímelo! Tu hombre soy yo Te hace sentir Conozco tu debilidad Y se despertar Tu pasión Tu hombre soy yo Nadie más te hace reír Como yo Deja de inventar Si quieres golpear Y aquí estaré yo Pienso con el hombre que te ama Porque cuando quiera Yo puedo tenerte De tu mente no me saca nadie He dejado huellas Que son para siempre No quiero pasarte prepotente Pero tú eres mía Tú conmigo eres Y quiero evitarle una agonía Al hombre que quiera Y se lo ofrecerte Tu hombre soy yo Te hace sentir Conozco tu debilidad Y se despertar Tu pasión Tu hombre soy yo Nadie más te hace reír Como yo Deja de inventar Si quieres volver Y aquí estaré yo Ahí Baila, 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 baila Y esta es la canción Que le dedican A la gran Eileen Ay compadre Córdoba Es duro ¡Ale! ¡Oye Jimena! Ay Dios mío Mi hermano Porque rico ¡Vaya! ¡Ale! 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 No hay espacio Ahí en tu corazón Pa' más nadie Y llegarán a ti oportunidades Tu obra solo a mí quiere besarme Y tu obra soy yo Nadie más me hace sentir como yo Conozco tu debilidad Dice despertar tu pasión Tu obra soy yo Nadie más me hace reír como yo Deja de inventar Si quieres volver Y aquí estaré yo Tu riesgo corre el hombre que te ama Porque cuando quieras Yo puedo tenerte De tu mente no me saca nadie He dejado huellas Que son para siempre No quiero pasarte prepotente Pero tú eres mía Tú por mí te puedes Y la verdad es que yo prefiero Conozco tu debilidad Conozco tu debilidad Dice despertar tu pasión Tu obra soy yo Nadie más me hace sentir como yo Conozco tu debilidad Dice despertar tu pasión Tu obra soy yo Y que soy yo Y que soy yo Y que soy yo Y que soy yo Deja de inventar Si quieres volver Aquí estaré yo Swift Volte f rund Y que soy yo Y que soy yo Y que soy yo Deja de inventar Que soy yo Y que soy yo Y que soy yo Y厚 Y que soy yo Y que soy yo Y que soy yo Y coach Y me Y yo Gracias.